Este tema va dedicado para todos los amigos que se encuentran allá en los Estados Unidos y para nuestros patrocinadores Producciones R. Gómez y San Gabriel Producciones Con mucho cariño por ustedes, saludos De tantos mis pasados que esperan y en el norte Que se paran temprano para irse a trabajar Que no olviden su tierra, mucho menos a sus padres Porque ya que los pierden no van a lamentar Su madre nos espera con muchas gracias de vernos Porque para una madre no es fácil olvidar Por eso yo les pido que no se olviden de ellos Porque el día que las piernas no llenarán traigo Un saludo con mucho cariño para el amigo Antonio Parcher Si fácil eres cansada, te voy a conceder Primero está tu madre y luego lo demás También padres paisanos, esto va por igual Primero está tu madre como mujer al final A veces descuidamos a quien nos da la vida No se ofendan paisanos, pero esta es la verdad A veces descuidamos a quien nos da la vida Le damos preferencia a pura vanidad Le canto a mis paisanos Que se paran temprano para irse a trabajar Que no olviden su tierra, mucho menos a sus padres Porque el día que los pierdan no llegará traigo Su madre los espera con muchas gracias de verlos Porque para una madre no es fácil olvidar Por eso yo les pido que no se olviden de ella Porque el día que los piernas no van a lamentar Porque el día que los piernas no van a lamentar Porque el día que los piernas no van a lamentar